Hola, buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar contigo en esta hora. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos de que cada día a las siete de la mañana nos estés acompañando, siete de la tarde, y el momento de la oración, todas las noches a las ocho de la noche, estamos en oración. Nuestra meditación de esta hora se encuentra en el libro de Salmo, Salmo 46, donde dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso es justamente lo que escuchaste. Dios es nuestro amparo y también es nuestra fortaleza. Te invito a orar. Amado Dios que estás en los cielos, cerramos nuestros ojos en reverencia y en reconocimiento porque Tú eres Dios. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das. Gracias, Señor, por la paz que nos brindas en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras dificultades, a pesar del dolor o a pesar de la tristeza. Oh Dios, Tú siempre estás presente para motivarnos, para traernos aliento, para traernos gozo, alegría y felicidad. Gracias, Señor, porque en Tu nombre hay victoria, porque en Tu nombre hay bendición. Guíanos en el estudio de Tu Palabra, habla a nuestras mentes y registra Tu Palabra en nuestros pensamientos. Son favores que te imploramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a meditar, comenzando los versículos 1 de Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Estás desanimado? ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás desesperado? ¿Tienes problemas? ¿Te sientes encerrado? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes traicionado? ¿No han salido las cosas como esperabas? Bueno, déjame decirte que esa es la oportunidad que Dios puede tomar para bendecirte, para traerte el ánimo, el gozo, la paz, la bendición y la victoria. Porque debes conocer y debes saber de que Dios en este tiempo, así como te estás sintiendo ahorita, Dios quiere ser tu amparo y quiere ser tu fortaleza. Las fortalezas se construían antiguamente para resguardarse, para protegerse de los enemigos que invadían y atacaban. Así que el Señor nos dice que Él es nuestro amparo y es nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me acuerdo cuando era pequeño, había un joven en la escuela que siempre me andaba amenazando con pegarme y pues me decía, si le dices algo a tu hermano te voy a pegar más fuerte. Y entonces pues yo no podía acercarme a mi hermano para decirle, sabes, este, quiero contarte algo. No, 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 no me animaba porque si le decía, este joven, pues ya me había amenazado. Pero un día, después de tantas amenazas, me animé, me acerqué a mi hermano y le dije, sabes, tal fulano me anda amenazando con golpearme. Así que se lo conté a mi hermano. Mi hermano, mi hermano mayor, mi hermano que era más grande que yo, pues me defendió. Así que en cada situación de problemas, de amenazas, de los jóvenes, de los niños, en contra mía, mi hermano estaba ahí para protegerme. Mi hermano estaba ahí para defenderme. Yo podía contar con la protección de mi hermano. Y fue así entonces como ya tuve paz, tuve tranquilidad. Ya eso es que los muchachos ya no me molestaron más. Claro, ahora son mis amigos, ya están grandes, tienen sus propias familias. Pero sí, en las cosas de la infancia, yo recuerdo como mi protector, como mi defensor, era mi hermano. Déjame decirte también que tú tienes un amigo, un hermano mayor que es Cristo Jesús. Él quiere defenderte, Él quiere protegerte, Él quiere pelear las batallas por ti. Y sabes, sobre todo, es que Él quiere bendecirte, quiere darte la paz, la seguridad. Por eso su palabra continúa diciéndonos aquí en el Salmos 46, versículo 7. Él quiere decirte, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Puede en este momento no estar el amigo, el banco. Puedes no contar con apoyo social. Los amigos se fueron. Bueno, pero el Señor Jesucristo está presente a tu lado. Él si te escucha, Él si te entiende, Él quiere ayudarte, Él quiere acompañarte, fortalecerte en este momento de prueba, de temor quizás. Así que no te desesperes. Solo confía en el Señor. Solo espera en Él. Y aprende a caminar con Él. Aprende a hablarle, a contarle de tus preocupaciones, de tus problemas. Porque Él está contigo. Dice más el versículo 7. Nuestro Dios es nuestro refugio. Versículo 10. Estad tranquilos. ¿Cómo dice? Estad quietos, estad tranquilos. Y cuando hay problemas, esa cualidad es difícil, un tanto difícil de practicar, porque somos, por naturaleza, desesperados, ¿no? Pero el Señor nos invita a estar tranquilos y conocer que Él es Dios. Dice más, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Todas las calamidades, todas las enfermedades, todos los problemas del mundo, ¿sabes? Ninguna de ellas puede más que Dios. Dios está sobre todas las cosas. Dios gobierna el mundo, pero también gobierna el universo. Él todo lo puede. Sí. Él es el que da vida a los animales del campo. Él alimenta a las aves cada día. Me llama la atención, como dice el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En esta mañana, pues, nos animamos, mi familia y yo, fuimos a caminar en un camino aquí cerca de la casa. Y mientras íbamos, pues, veíamos el sol ardiente. Eran casi las 11 de la mañana. El cielo estaba claro. Era un azul, un cielo azul, hermoso, precioso, brillante. Y de repente, ¿verdad? Después de regresar a casa, como a las 3 de la tarde, comencé a mirar unas nubes que después se fueron a esparciéndose más, al punto, al punto de traer la lluvia. Sí, ese es el Dios que tú y yo servimos. Es un Dios vivo. Es un Dios de propósitos. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que derrama lluvias, agua, bendiciones sobre sus hijos. Es el Dios que nos acompaña. Es el Dios que nos escucha. Es el Dios que nos sostiene. Es el Dios que nos da fortaleza. Es el Dios que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Cuando te sientas amotrizado, atemorizado, cuando te sientas sin fuerzas, sin esperanza, cuando veas o sientas que no hay solución alguna a tus problemas, recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Todo lo que tienes que hacer es clamarle a Dios, es orarle a Dios, es suplicarle al Señor, Señor, en oración te busco, te abro mi corazón, aquí estoy con mi necesidad, te presento mi preocupación, mi temor, mis luchas, mis desafíos. Aún, tu presente o tu pasado, preséntaselo al Señor, cuéntale al Señor. Él es, como dice la Biblia, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él quiere salir a tu defensa. Él quiere ayudarte. ¿Dejarás que el Señor entre en tu corazón en esta tarde para bendecirte, para llenarte de paz? ¿Dejarás que el Señor te abrace fuertemente? ¿Dejarás que el Señor pelea tus batallas de ahora en adelante? ¿Dejarás que Él tome todos tus temores, tus problemas en sus manos? ¿Dejarás que Él dé solución a todos tus problemas? Yo sí lo quiero hacer. Yo quiero dejarle al Señor todas mis inquietudes. Yo quiero encomentar en sus manos a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Yo quiero poner en sus manos mi presente y también mi futuro. No debo de vivir preocupado o atemorizado, porque el Señor cumple su palabra. Dios dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te invito a orar. Te invito a entregar tu vida al Señor. Te invito a apoyarte en el brazo todopoderoso del Señor. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias porque estás aquí presente con nosotros. Gracias por ser nuestro amparo y fortaleza. Gracias por auxiliarnos y estar presente urgentemente cuando más lo necesitamos. Oh Dios, acepta nuestro corazón. Toma nuestras luchas. Pelealas por nosotros y danos, Señor, la paz, la seguridad al saber de que la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Continúa con nosotros hoy, mañana y siempre. En el nombre precioso de Jesús, damos gracias por tu provisión. Amén. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañarnos. Te invitamos una vez más, mañana a las 7 de la mañana, 7 de la tarde, en la meditación de la palabra de Dios. Si esto te es de bendición, compártelo. Dale un like. Síguenos en la transmisión para que seas bendecido y también para que puedas bendecir a otros. Anima a otros a escuchar. Invítalos también o comparte con ellos. Hasta pronto entonces. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, con mucho cariño y con mucho amor.